Iniciamos con esta información. Este jueves fue detenido el exsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, después que atropellara y diera muerte a una mujer. Es el segundo incidente de tránsito grave en el que se ve involucrado. La mañana de este jueves, el exsecretario de Seguridad Pública de Puebla, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, Facundo Rosas Rosas, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, luego de que presuntamente atropelló y le provocó la muerte a una mujer. Él, también excomisionado de la extinta Policía Federal, es acusado de homicidio culposo. En inmediaciones de Insurgentes y Eje 10, los agentes policíacos detuvieron a Facundo Rosas cuando se encontraba a bordo de su automóvil, luego de que minutos antes le provocó la muerte a una mujer de aproximadamente 40 años de edad. De acuerdo con autoridades capitalinas, Rosas Rosas conducía su auto de color blanco en aparente exceso de velocidad, impactando a la víctima. Cabe mencionar que no es la primera vez que el exfuncionario de la administración de Rafael Moreno Valle se ve involucrado en un incidente de tránsito, ya que en 2017 también fue detenido después de atropellar a una mujer de 84 años de edad en Xochimilco de la Ciudad de México. ¡Gracias!